Sergio, le comentabas al compañero que a lo mejor no hacía un tiempo para hacer una vuelta de menos 8, pero que se le podía hincar un poquito de diente al campo, ¿no? Sí, sin ninguna duda, pero bueno, desafortunadamente es donde estamos, ¿no? Y nada, las cosas no están yendo muy allá. ¿En el 17 te ha salido un poco más suelta la bola en el chip? Nada, el problema es que no puede estar ahí de dos. 123 yardas de segundo no puede estar ahí de dos. Sergio, ¿mañana qué? Es una pregunta absurda casi, pero luchar se supone, ¿no? Vendré, jugaré, jugaré los 18, firmaré y a ver qué pasa. Bueno, el verde del 18, ¿no te ha animado un poquito de cara a mañana? No. No, parece que iba a entrar y tampoco quería entrar, pero no, realmente no. La verdad es que mentalmente estamos en un momento complicado. Bueno, mañana quizás, lo ver de otra manera. Ya veremos. No se ve el futuro, desafortunadamente. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. 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 Gracias.